Colegio Santo Domingo Presenta Pastoral de las Galaxias El Capitán Juan Solo viaja por la galaxia en busca de planetas que sirvan para aprender cosas nuevas. Tú también puedes ser protagonista de esta aventura para conocer a Jesús. Pastoral de las Galaxias Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pastoral de las Galaxias. Yo soy el Capitán Juan Solo y como todas las semanas te invito a vivir una nueva aventura para conocer mejor a nuestro amigo Jesús. Muy bien, esta semana estuve conversando con algunos de ustedes en las salas de clases y me dijeron que por qué nunca iba al planeta Marte. Y en realidad nunca había ido al planeta Marte, nunca he ido. Así que vamos a ir al planeta Marte y allá vamos a cantar una canción que ustedes conocen para que saludemos a Jesús en este día y hagamos cosas muy entretenidas. ¡Vamos a Marte! ¡Ahora! ¡Oh! Y hemos llegado a Marte. ¿Qué? ¡Oh! Acá está el rover. ¡Hola, rover! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Qué buena! Oye, esta maquinita que está acá al lado mío la mandaron desde la NASA para que investigara sobre Marte. Podrían haberme mandado a mí mejor, más fácil. Ya estoy acá. Así que, rover, vaya a tener que salir a pasear por ahí, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? A investigar y mandarle fotos a esta gente. Pero no me vayan a fotografiar a mí. ¡En una de esas! ¡Oh! ¡Me sacó una foto, rover! ¡Oh! Bueno, en la NASA verán que estoy parado en Marte. ¡Ja, ja, ja! UHF está bien. Touchdown confirmado. Estamos seguros en Marte. ¡Oh! 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 Les voy a enseñar desde aquí una canción que aunque hace mucho calor, ¡Uff! Vamos a cantar una canción que ustedes conocen y que cantamos siempre. Pero que ahora la vamos a poder cantar más y la vamos a poder ensayar más. Y se trata de Jesús, esta canción. Mira, cantemos juntos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y así lo saludamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Crucecita para el cielo. Amén. Muy bien. Y acá, desde Marte, saludamos a Jesús. ¿De Marte de quién? De Marte de todos los niños de Marte. No, ¿qué estoy diciendo? Pura tontera. De Marte, de Juan Solo. Sí, no. Bueno, ya. Me voy de vuelta a la nave. Chao, amigos. Bien. Y ya estamos de vuelta en la nave. Y muchos de ustedes me preguntan si esta nave es un fondo de mentira. Y no, pues. No. Miren, miren. Hay luces que se prenden y se apagan. De repente sale humo también. ¡Uff! Bueno, aquí estamos en la nave. Nuestra verdadera nave. El Cernícalo Centenario. La nave donde viaja Juan Solo. Y también viaja Chuby. Aunque hoy día Chuby anda por ahí dando vueltas. No lo he visto. Parece que está durmiendo hoy día. Bueno, otro día se los mostraré. Pero, importante, el desafío de esta semana va a ser que ustedes van a aprenderse la canción. Aunque ya se la saben, pero la van a ensayar. Para que el lunes, en nuestra actividad de todos los lunes en el pabellón, la cantemos con muchas ganas. Y también hagamos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Cruzacita al cielo! ¡Amén! Muy bien. Y además, les quiero recordar que mañana, sábado, tenemos la Misa de la Familia. Donde están invitados a venir con sus familias. Papá, mamá, hermanos, todos los que quieran venir. Abuelos, tíos, todos los que quieran venir. Y esta Misa de la Familia, yo no voy a alcanzar a venir. No voy a poder viajar. Pero, les dejé las canciones para que las canten y las bailen. Junto a las tías y junto a la gente que los quiere y los acompaña en esta preciosa misa y actividad de la familia. Es una actividad deportiva y luego la Misa de la Familia. Bien, amigos y amigas, que la fuerza de Jesús los acompañe siempre. Y nos vemos el lunes en la actividad de la mañana y la próxima semana en Pastoral de las Galaxias. ¡Chao! ¡Que les vaya bien! ¡Que les vaya bien!